Viernes, descansen un ratico, se acabó el trajín de la semana, aprovechen, disfruten un poco y vivan hermosamente este fin de semana. Lucas 16, del 1 al 8, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador, le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes, entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es lo que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos, ¿yo qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza, ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me recibe en casa. Fue llamando a uno por uno de los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió, 100 barriles de aceite. Dijo, aquí está tu recibo a prisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? El otro contestó, 100 fanegadas de trigo. Le dijo, aquí está tu recibo, escribe 80. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan. Escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede. Concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Bueno, este evangelio es un poquito difícil de entender. ¿Por qué? Porque daría que pensar pues como si, como si el Señor lo que está diciendo es pues que, que hagamos lo mismo que este Señor. No, usted escriba aquí, hágase el bobo. No, eran, tranquilo, eran 100 barriles de aceite, pero hágase el bobo. A prisa, siéntese y escriba 50. Es más, el tipo le robó 50 barriles de aceite al amo. Y fuera de eso el amo dice que lo felicitó. Es el absurdo entonces. Ah, entonces no, pues si así es la cosa, hágale. Usted ponga, ponga que eran 10 millones y mentiras que eran 40. O escriba que eran, que eran 100 mil pesos y mentiras que eran mucho, mucho menos o mucho más. No, no, a ver, entendamos con la última frase del evangelio podemos entender lo que, lo que está diciendo. La astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. ¿Qué es la astucia? En este caso es salirse con la suya. ¿Para qué? Para que los que no conocen a Dios lo conozcan. Por ejemplo, imagínate que hay un bar donde hay mucha gente tomando trago y metiendo bici. Y vos te metes allá y te metes con ellos sin tomarte ese trago y sin meter el vicio. Y sin embargo, te salís con la tuya para llevar a gente y decirle que se acerque a Jesucristo. Imagínate que hay un grupo de viejas de esas que se reúnen a hablar mal de todo el mundo y que leen el horóscopo y que se reúnen entre ellas y eso es como una quelarra de brujas todas así reunidas. Y vos te metes en ese grupo y te invitan. Y vos, uh, yo sí voy. Y de pronto te preguntan, ve, ¿qué haces? Y de pronto les decís que hace rato estoy haciendo oración y que de pronto la vida te ha cambiado y que Jesús te volvió distinta. Y no sos rara, no sos una viata rara que llega con el rosario en la mano y los mira feo a todos sino que les dice, hola muchachas, ¿cómo están? Y se hace querer y se sienta con ellas y de pronto te dicen pero vos, ¿por qué estás como tan distinta? Y les podés decir, no, es que Cristo hace parte de mí. Esto es astucia. ¿Astucia para qué? Para salvar seres humanos. Imagínate que llegas al peor de los sitios y te salís con la tuya para que uno de esos que están allí caiga en la cuenta que Dios existe a través de los gestos o las palabras que tú digas o hagas. Por ahí iría esa astucia que está diciendo el Señor, los hijos de la luz tienen que tener astucia. Kiara Lui se inventó, fíjate lo que es el pecado del capitalismo. El capitalismo es puro pecado. Pues el capitalismo que piensa que los otros son objetos para sacarles provecho y que yo le voy a sacarle provecho a todo y hacer negocio con todo el mundo y que el capital es lo único importante. Kiara Lui se salió con la suya e inventó con los folcolares un estilo, un proyecto y un, ¿cómo se dice eso? Una manera de hacer economía totalmente distinta desde el Evangelio. Y hay empresas que han abandonado la posición capitalista para dedicarse a hacer dinero a la manera digna del Evangelio sin robarle al otro. Esa mujer se salió con la suya, no le tuvo miedo al capitalismo, sino que enfrentó una nueva manera con mucha astucia de ganar dinero limpiamente y no con las perspectivas que tienen las multinacionales. Imagínate que vos seas un empresario que te inventes una manera de hacer dinero ayudándole a los más pobres y rescatando seres humanos. ¿Qué te vas a inventar para transmitir el Evangelio a los que no lo quieren recibir? ¿Qué te vas a inventar para vivir, para trabajar jesúsmente, para actuar según la voluntad de Dios en el mundo económico, social y político? ¿Qué astucia vas a tener para vivir desde el Evangelio allí en el mundo social, político, económico, en el colegio, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la oficina? Deja, deja volar tu imaginación, invéntate nuevas maneras, tienes astucia, pídele al Espíritu Santo que te la dé, invéntate nuevas maneras de sembrar a Cristo en el mundo social, económico, político. Amén. 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 Transformar humanidad. Amén. 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 del Señor es transformar humanidad lo único que significa salvación es transformar humanidad convertirla en personas llenas de Jesucristo que viven todos según la acción de Dios todos tenemos que inventarnos manera de transformar a la humanidad Jesús mente todos tenemos que inventarnos la manera de hacer que nuestros hermanos se acerquen al encuentro personal cara a cara con Jesucristo la televisión por ejemplo que es lo que buscamos en este canal en este programa acercarte a Jesucristo por medio de que de una televisión la televisión normalmente o las redes sociales hay mucha gente que las está criticando diciendo que son lo peor que están pervirtiendo a los muchachos puede que sí pero que estamos haciendo nosotros teniendo la astucia del Espíritu Santo para que para utilizar este medio en vez de pervertir para transformar y dar vida y vida en abundancia pero vos te tenés que inventar tu manera de salirte con la tuya o la de Cristo mejor para que tus personas cercanas queden cara a cara frente al Señor y que sea el Señor cara a cara en una intimidad profunda de corazón a corazón el que los cambie si no hay encuentro personal con Cristo no habrá transformación de seres humanos que nos vamos a inventar para que muchas personas se transformen porque se inventaron porque se encontraron con Cristo Jesús que nos vamos a inventar que vamos a dejar que nuestra iniciativa produzca vamos a ser ingenieros de salvación vamos a ser diseñadores de nueva salvación de Cristo Jesús a través de medios humanos astucia de los hijos de la luz que Dios te bendiga hermano que hables con el Espíritu Santo que sientas al Espíritu Santo actuando en ti pregúntale que tengo que hacer como tengo que actuar deja que el mismo Espíritu Santo suscite nuevas maneras de cambiar humanidad y de ponerlos cara a cara frente a Dios Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén.